Hablar de fortaleza del gobierno de PP y Ciudadanos, pues hombre, que es como si malo usted el liderazgo de Mañueco. Pues hombre, si es una broma, bien, pero... No, no creo... A ellos, hombre, fuerte a PP y Ciudadanos no creo que les haya hecho... Tampoco creo que lo fueran antes de la moción de censura. Es un gobierno, al final, una coalición que están ahí atados por pinza por un único, además, motivo y un único objetivo, que es el poder, el sillón. Les da igual Castilla y León, les da igual gobernar, gestionar, les da lo mismo. Y a nosotros nos ha hecho más fuertes. Nosotros ya veníamos fuertes, habíamos ganado unas elecciones y nuestro único objetivo, el único que hacemos cada vez que vamos a un pleno en nuestra actividad parlamentaria es pensar en los intereses de los castellanos y leoneses. Ya estábamos fuertes y estamos fuertes. Nosotros no tuvimos que hacer como durante toda la semana esa que duró, desde que se puso la moción de censura, se registró hasta que fue el debate, que yo veía al portavoz de Ciudadanos, que tuve la sensación que en algún momento estábamos en un carrusel deportivo. Porque era, estamos muy unidos, minuto dos. Al minuto tres salía, estamos muy unidos, ya solo le faltó conectar con las gaunas. Y vimos como una se dio, una se fue y al final, si dura un poco más la moción, no sabíamos la unidad. Nosotros, Luis Tudanca, no creo que le hayan visto a ustedes salir diciendo el grupo parlamentario está muy unido y no dudo de ninguno de mis 35 procuradores. No tuvo que decirlo porque Luis Tudanca sabe cómo es el grupo parlamentario, los cohesionados, los unidos y fuertes que estamos. Es una realidad, y eso sí que es una realidad, es que PP y Ciudadanos, los dos grupos que conforman este grupo, perdieron la mayoría parlamentaria.